Nacajuca recibe a primeras damas del estado Nacajuca, Tabasco a 26 de noviembre de 2012 La próxima presidenta del DIF Tabasco, la profesora Marta Lilia López de Núñez Sostuvo un encuentro con quienes serán titulares del organismo existencial en los 17 municipios Así como las esposas de los diputados locales electos Siendo la anfitriona la señora Hilda Peregrino de Landero Quien organizó una muestra artesanal y gastronómica para recibirlas en Nacajuca Donde su esposo, el alcalde electo Pedro Landero López, estuvo presente La señora Hilda Peregrino de Landero llamó a sus compañeras a poner todas sus capacidades Para hacer su mejor papel por sus demarcaciones Porque esta es nuestra oportunidad de vida para servir a Tabasco Asimismo, destacó la necesidad de trabajar con el firme compromiso de resolver los problemas de los más necesitados Y expresó que a la sociedad se le debe servir con eficacia, imparcialidad, justicia y pluralidad Condición conjunta, proyectos comunes y metas compartidas Por lo que su esposo el alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López Está haciendo proyectos que integren a todos los sectores sociales Para que nadie se quede excluido porque todos somos una comunidad Asimismo, la maestra Marta Lilia López de Núñez también Las exhortó a brindar todo su empeño y sensibilidad al servicio de las causas más nobles Y las personas más necesitadas Para que a partir del primero de enero inicie una nueva etapa Para todos los tabasqueños de la mano de un gobernador que sabrá cumplir a Tabasco Seremos las encargadas de hacer coincidir los programas Para el bienestar de cada uno de los ciudadanos con quienes estaremos comprometidas Por ello vamos a trabajar para multiplicar los beneficios Y lograr acuerdos a fin de que los programas que se implementen Coincidan con los intereses de la comunidad Y con ello alentar su participación Reflexionó La esposa del gobernador electo indicó que los 17 DIF municipales Deben trabajar en coordinación para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente Y contribuir al desarrollo de nuestro querido Estado Ante ello, manifestó que están ya unos días de lo que será nuestra oportunidad de vida La que hemos soñado y hoy es una realidad Lo cual nos debe estimular para hacer nuestro mejor papel por Tabasco Reiteró en presencia de algunos de los ponentes que durante cuatro días capacitaron A las próximas titulares de los sistemas municipales de desarrollo integral de las familias Esta es una oportunidad para que muestren sus capacidades en un ámbito fuera del tradicional Estableció la maestra Marta Lilia López al sostener que el trabajo que se realizará Tanto a nivel estatal como municipal requiere de cumplir a carta cabal con los ideales De una sociedad justa e igualitaria por la que desde hace muchos años se ha luchado ¡Gracias!